Vamos a medirle el agua a los tamales. En un sinceramiento sí tengo que decirlo a una persona que ya hace tiempo tengo ganas de decirle las cosas de frente. En la cara lo que aquí no se atreven. El día de hoy en la casa de los famosos nuevamente habrá una noche de posicionamiento y esta se ve que es bastante clara y va a cambiar drásticamente el juego. Literalmente ya los nuevos van a aplicar lo que tienen que decir, las verdades y sobre todo cómo van a reaccionar los demás. Para comenzar a Clovis le ha preguntado Nacho si ya sabe qué argumentos usará en el posicionamiento. Él menciona que depende de la persona que se le ponga pero estará listo para cualquiera de ellos y bueno que el sinceramiento lo utilizará para decirle a una persona lo que hace tiempo tiene ganas de decirle de frente. Posteriormente Cristina responde acerca de lo que hará en el sinceramiento ya que menciona bueno muchos utilizan lo que es esto para decir las cosas que no se atreven de decir a la cara. Porque es una oportunidad literal para que puedan tener el foco de la gente lo sabe bien Cristina. Y bueno menciona que en este posicionamiento ella será más tranquila porque confía en sus Team Porti. Por lo cual nos damos cuenta que al estar más tranquila Cristina entonces es porque también le teme a que si habla de más la saque. No es que le quiera bajar. Posteriormente le dicen a Paulo acerca de que bueno esta semana ya comienzan a jugar los nuevos y menciona que si ya tiene argumentos. Él menciona que tiene dos o tres cositas para decirle pues a las personas pero que bueno la cubeta aún no está llena en tan solo dos semanas. Y menciona de qué te refieres a la cubeta y menciona pues bueno se tienen que desglosar muchas cosas. Pero evidentemente con dos semanas no vamos a conocer tanto como para vaciar la cubeta de una. Posteriormente a Patricia le preguntan si cree que el día de hoy no se puede vaciar la cubeta completa. Y menciona Patricia bueno es que cada quien tiene la experiencia de forma diferente. Cada quien aquí vive las cosas en tiempo diferente dependiendo a lo que suceda y a las situaciones que van llegando. Posteriormente le preguntan a Serrat si ya está lista y bueno con esa peluca roja literalmente bien creepy o como si fuera la del 101 Dálmatas. Ella menciona que está candente y con fuego por eso trae este loot y sabe muy bien lo que hará esta noche. Geraldine también está lista para su primer posicionamiento y bueno vamos a ver lo que sucede. Posteriormente Nacho le pregunta a la bronca ya estás lista a quien vas a salvar. Y menciona si Nacho ayer soñé con los ángeles y me dieron la respuesta. Y menciona Nacho bueno aún así recuerda que tu decisión aún la puedes cambiar de último momento. Y bueno que nadie te imponga lo que tú tienes que decidir la decisión es tuya. De mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo video.